Gracias por continuar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Vamos a conversar con el consejero del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo. Le agradecemos que haya aceptado la invitación al despertador de este martes. Buen día. Sí, muy buenos días, Rosa Encarnación, Ezequiel Abiu, René Fortunato, al equipo completo del despertador. Muy buenos días, país, República Dominicana. En esta hermosa mañana vamos a compartir con ustedes algunas de las inquietudes que tuvimos. Nos dio al traste con una denuncia que depositamos el 23 de diciembre del año 2020 referente al Poder Judicial y el manejo administrativo del Consejo del Poder Judicial. Magistrado, Magistrado, escúseme, yo acabo de ver ahí esa manifestación que usted encabezó frente al Palacio de Justicia, junto a Sauron, pidiendo a voces fuera Henry Molina de la Suprema. Entonces, mi pregunta es, si Henry Molina, según la Constitución, debe estar siete años, solamente tiene dos, ese reclamo no está en un reclamo violatorio de la Constitución en la ley, es pedir que lo saquen antes. Hay un procedimiento, René Fortunato, sobre evaluación, que todos los jueces estamos sometidos a evaluación en las funciones que hacemos. Por ejemplo, las calificaciones mías desde que entré al Poder Judicial, desde el año 2010 hasta la fecha, están ahí colgadas, están todas pendientes. Los jueces, todos, estamos sujetos a evaluación del desempeño en la función que realizamos. Y si la función tuya es deficiente, obviamente que eso tiene una consecuencia, porque tú tienes una cantidad de expedientes que entran y que salen, y tu función, tu administración, eso está sujeto a evaluación a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano rector que debe evaluar a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo al magistrado Luis Henry Molina Peña. Nosotros depositamos, conjuntamente con la denuncia en la Procuraduría General de la República, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, una denuncia, varios documentos, y dentro de esos documentos estamos brindiendo un informe de la función del magistrado Luis Henry Molina Peña. Y eso, el Consejo Nacional de la Magistratura, en su momento cuando se reúna, debe evaluar tanto al magistrado Luis Henry Molina como a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia. También, si un magistrado del tren judicial comete un crimen, un hecho criminal, es al Senado de la República, en una parte que le corresponde el juicio político, y en otra parte la Procuraduría General de la República puede apoderar, después de una investigación, obviamente, y determinar con pruebas fehacientes de que cualquier magistrado de la República que haya cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones puede ser apoderado criminalmente y establecer las sanciones, y dentro de una de esas sanciones, como medida cautelar, se puede poner la suspensión de la función hasta tanto cese el proceso. Pero, me interrumpa, escúchame, me interrumpa, pero Henry Molina ha cometido un acto criminal. Esa es la acusación que hay, hay una denuncia. ¿Y cuál es eso? Eso es, lo que pasa es que el pueblo no conoce. El 23 de diciembre nosotros depositamos una querella contra Luis Henry Molina Peña y un grupo denominado El Quinteto, que son cinco personas que han llegado al Poder Judicial y han venido, han estado en todas las instituciones donde el magistrado Luis Henry Molina Peña, el CIRD, Indotel, estuvieron en la Escuela Nacional de la Judicatura hace un promedio de 20 años, estuvieron con él, y él lo va moviendo de institución a institución y le va asignando salarios especiales, algunos cobran 273 mil pesos fijos, más los incentivos que superan algunos hasta los 400 mil pesos, superando con eso incluso a todos los jueces del Tren Judicial que cobran 184 mil pesos a un presidente de una corte, 137 mil pesos el juez de primera instancia y 108 mil pesos el juez de paz. ¿En qué nómina parece eso, señor Recio Tineo? Porque hace como un mes, Ezequiel, ¿verdad? Revisamos, y no había salarios de ese monto. En la nómina, en la nómina está colgada de transparencia, recuerde que yo soy un co-administrador. Luis Henry Molina Peña es presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero en el Consejo del Poder Judicial, tanto la magistrada Nancy Salcedo, el consejero Estanislao Radamés Rodríguez, así como Fernando Fernández, y un servidor que le habla, el magistrado Leonardo Recio Tineo, somos co-administradores del sistema de justicia de la República Dominicana. Para la nómina, usted entra a Transparencia, al portal judicial, y eso es público para todo el mundo. Usted simplemente le da el nombre, la persona que usted quiere buscar, por ejemplo, le voy a dar el nombre, Moisés Jaques, usted entra y se va a encontrar que Moisés Jaques nominalmente cobra 273 mil pesos. El base a Valenzuela Sosa, 273 mil pesos. Más los incentivos que son, que están dentro del reglamento, por ejemplo, gasto de combustible, gasto de representación, etcétera, etcétera. Magistrado, usted en su demanda de diciembre, hace un reclamo para conocer el paradero de 760 millones de pesos del Poder Judicial. Ayer, uno de sus compañeros en el Poder Judicial, Fernando Fernández, daba detalles de cómo se ha invertido ese dinero. Incluso él dice que se han comprado títulos para mejorar las inversiones y que usted aprobó, estuvo en la reunión en donde se aprobó esa resolución que permitía al Poder Judicial invertir en el Banco de Reservas. ¿Eso es cierto? Eso es totalmente falso, fíjese. En el alta se hace contar que el consejero Leonardo Recio Tineo no aprobó los puntos siguientes. Y ahí se detalla los puntos que están abajo. Pero usted estuvo en la reunión. Es decir, ¿usted sabía que se iba a invertir ese dinero, que se iban a hacer las transferencias? No, no, yo participé en la reunión. Lo que pasa es que usted tiene la potestad de votar disidente o no aprobar los puntos. Es decir, ¿usted sí sabía dónde estaba el dinero? Sí, claro, porque es un dinero ahorrado durante más de siete años. No es un dinero del presupuesto. Es un dinero que viene cuando usted paga un título de tasa por servicio de conformidad con el artículo 117 de la ley 108-05, que ese dinero se mantiene para una contingencia exclusiva para la jurisdicción inmobiliaria. Y no se puede mover solamente para la jurisdicción inmobiliaria, solamente exclusiva. No se puede mover para nada que no sea jurisdicción inmobiliaria. O sea, si se va a crear un tribunal nuevo, ni siquiera se puede pagar empleo con ese dinero, porque es un dinero exclusivo de la jurisdicción inmobiliaria. Pero escuche bien esto. De esos 760 millones de pesos, el director financiero, el señor César Tomás Alberto Castillo, el gerente financiero, tuvo que renunciar de la institución porque le informó al presidente que ese dinero no se podía mover de la jurisdicción inmobiliaria. Y por eso es que el financiero renuncia, pero hay algo más grave todavía. El contralor de la jurisdicción inmobiliaria, Gelsi Medina, hace un informe de la situación de lo que está pasando allá en la jurisdicción inmobiliaria. ¿Y qué hizo la administración? El señor Gelsi Medina no está en el Poder Judicial. Porque los controles de fiscalización, los controles de contabilidad y de supervisión del Poder Judicial han sido reemplazados por personas allegadas al presidente, Luis Jerry Molina Peña, y sus allegados. A ese funcionario que usted menciona, magistrado, lo cancelaron y en el caso suyo, que usted había denunciado una suspensión, ellos han dicho que es falsa dicha suspensión. Es que al empleado, escuche bien, el empleado se desvincula. Una cosa es la cancelación por un juicio disciplinario, porque a todo empleado allá hay que hacerle un juicio. Es el debido proceso de ley que está en la Constitución de la República. Hay que hacerle un juicio. El señor Tomás y los otros registradores fueron desvinculados por el motivo que dicen ellos, conveniencia institucional, pero eso no es un motivo. La ley dice cuáles son los motivos. Por ejemplo, si usted cae en un estado de calamidad tal que no le permita pagar un salario, si usted, el puesto, por ejemplo, que usted hacía, por ejemplo, los archivistas, desapareció porque ya los archivos son digitales, ese puesto ya cae en desuso. Pero la administración debe decir que ese archivista puede vinculado por este, 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 este motivo, decirlo en una resolución porque ellos van a apoderar al Tribunal Superior Administrativo para que el Tribunal Superior Administrativo diga si el Consejo actuó bien o mal en ese momento, que de hecho está apoderado el Tribunal Superior Administrativo. ¿Y en el caso suyo fue suspendido o no? ¿Quién fue suspendido? Usted. El Consejo del Poder Judicial hizo una publicación oficial refiriéndose y aconsejándole a los jueces del Tren Judicial que el comportamiento del consejero Leonardo Recio Tineo no entraba dentro de los patrones del Poder Judicial y le remite a la Secretaría del Poder Judicial las indagatorias de lugar o que propongo una indagatoria para ver de qué manera ellos pudieran procesarme a mí. Pero ellos no saben que no hay una legislación especial para procesar a un consejero en esta materia porque yo llevo una vida íntegra. Tengo mis cuatro hijos, dos de ellos abogados con maestría. Todo el mundo sabe que yo vivo en Atala y le invito a mi casa a todo el mundo. Todo el mundo sabe dónde yo vivo, sabe mi teléfono, conocen a mi esposa, conocen a mis hijos y yo soy una persona íntegra. Y si no lo fuera así... Pero ¿fue suspendido o no? Porque usted había denunciado que en represalia usted fue suspendido de sus funciones. ¿Fue suspendido o no? Me mandaron a decir que me iban a suspender el consejero Fernando Fernández Cruz. No, usted. Vamos a hacer una pausa, magistrado. Vamos a regresar con usted en unos segundos porque tenemos que concluir la transmisión por Color Visión. Seguimos en todas nuestras redes sociales y en Televisión Dominicana. Ya volvemos. Magistrado, la Procuraduría, la comunicación oficial a la que se refiere dice que usted solicitó una licencia médica y que usted no estaba suspendido sino que por solicitud propia fue usted que solicitó la licencia médica con respecto a eso. Mi segunda pregunta. Es el del Tavares Villamán. Ese señor usted lo menciona como el responsable de los 760 millones. Entonces, no es Luis Henry Morina el responsable de esto según esta declaración que usted dio en un periódico matutino. Entonces, explíqueme esas dos cosas. Usted solicitó la licencia médica y este señor es responsable y no se le ha castigado por el destino de este dinero. Porque desde que se depositó la denuncia increíblemente en el país cuando se hace una denuncia como esta en cualquier país del mundo hace rato que los organismos de investigación debieran estar investigando porque estamos desde mucho antes del 23 en esta situación con el magistrado Luis Henry Molina Peña. El magistrado Luis Henry Molina Peña no nos otorga la palabra a los consejeros que tenemos el derecho igual que él de remitir propuestas de hacer propuestas. En este caso específico después que pasó esto que vino la denuncia de abuso de poder unos comunicadores unos periodistas presionaron para que le entreguen unas documentaciones de unos montos que se le han entregado al señor Jelder Tabare Villamán y están ahí están publicados en las redes ya eso es público no se hizo público el señor Jelder Tabare Villamán está retirando cantidades faltando dos pesos para dos millones de pesos el señor Jelder Tabare Villamán ha sido durante todas las instituciones que ha estado también Luis Henry Molina Peña yo tengo aquí el historial completo desde el 6RD Indotel como su asesor jurídico y aquí está es la persona que dirige el arquitecto el equipo Dinamo está ahí en la presidencia se ha reunido con nosotros en la virtualidad y es una persona que emite opiniones en torno a nosotros y está en el despacho del presidente ahora yo hago la pregunta ¿puede Jelder Tabare Villamán o el Quinteto que son empleados del Poder Judicial ganar licitaciones públicas de conformidad con la ley 340-06 claro que no entonces Jelder Tabare Villamán está retirando cantidades de dinero después que se aprobaron los 760 millones de pesos de la jurisdicción inmobiliaria pero vuelvo y reitero es que los 760 millones de la jurisdicción inmobiliaria no se puede mover solamente para la jurisdicción inmobiliaria hay que invertirlo la jurisdicción inmobiliaria es el artículo 117 que dice que no se puede mover y por eso sale el financiero por eso sale el contralor de la jurisdicción inmobiliaria y con probabilidad de que no se puedan pagar los salarios de febrero y marzo y la prueba está encolgada la de Jelder Tabare Villamán Don René Fortunato magistrado pero si el Consejo del Poder Judicial con su voto disidente aprobó esas transacciones esa transferencia de fondos se convierte en un hecho criminal por un lado y por otro lado a que se refiere cuando dice que el señor Tabare Villamán ha estado retirando dinero casi 2 millones de pesos continuamente de donde lo está retirando de cuentas y hacia donde cuando usted participa en una adjudicación que este es este es el caso es una adjudicación que él se hace por asesoría pero ese es el trabajo de él también y aparece como una adjudicación del comité de compra y licitaciones y como pasan los montos por debajo de 4 millones de pesos él retira faltando 2 pesos para 2 millones de pesos y lo autoriza el director general de carrera Ángel Brito y lo retira con la supervisión también de la administrativa general la señora Alicia bueno ¿cuál es el procedimiento? usted la única manera en la que puede ser evaluado el presidente del poder judicial es a través del consejo nacional de la magistratura de la que él forma parte como presidente de la suprema corte de justicia ¿cuál es el procedimiento entonces para que lo puedan evaluar y para que usted pueda para que pueda prosperar su reclamo de que destituyan a Luis Henry Molina si mire en un órgano colegiado en este caso el colegiado colegiado es cuando hay más de de dos jueces de tres jueces en adelante tres cinco siete nueve once tres cuando hay un órgano colegiado el pleno se reúne el pleno incluyéndolo a él a Luis Henry Molina y se decide si se va a investigar o no entonces se le pide a el magistrado que tiene que retirarse al momento de la decisión ya eso ha pasado en la deliberación con el doctor Jorge Subero y dice que en el momento de decidir si se queda en el puesto o no se le pide que se retire en lo que ellos deliberan la decisión de si se queda o sale porque es un órgano colegiado el Consejo Nacional de la Magistratura porque está compuesto por más de dos jueces magistrado además de la denuncia que implica esta cantidad de recursos económicos de más de 700 millones que usted ha hecho de manera responsable y ha dado detalles en los distintos medios de comunicación a nosotros nos han llegado muchas otras denuncias por ejemplo contrario a lo que indica la ley según lo que ha llegado a la redactoria de noticias en el informe de irregularidades que se están dando en la Suprema Corte de Justicia en el Poder Judicial no se ha reunido todavía el Pleno de la Suprema para poder evaluar a Luis Henry Molina como lo indica la ley de la carrera judicial también el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura también la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura que no ha sido posible esa reunión del Pleno para poder evaluarlo a él pero también el tema de que hay muchos jueces que están esperando esa evaluación para poder subir sus cargos no ha sido posible tampoco en violación a las reglamentaciones usted por favor explíquenos si ciertamente se está llevando a cabo este tipo de situación o no ahora con Luis Henry Molina a la cabeza del Poder Judicial mire muchas gracias Rosa Encarnación precisamente el día 3 de noviembre y es público porque yo todo lo publico en las redes en las redes sociales y le invito a que lo busquen en Leonardo Reyes Sotineo de Facebook el 3 de noviembre el magistrado Luis Henry ya cansado el consejero Radameta Anislao Rodríguez de solicitarle que se fijara el punto de aumento salarial y del escalafón judicial no me cedió la palabra en ese punto yo me paré de la mesa le pedí disculpas yo me voy a retirar de esta mesa porque aquí no hay democracia somos 5 consejeros y los 5 tenemos el mismo derecho de opinar en todos los temas y el tema incluso duró demasiado tiempo para agendarse a pesar de que el consejero Radameta y yo estábamos de acuerdo en que se fijara este punto del movimiento de escalafón en Santiago para que ustedes tengan una idea hay una corte laboral que solamente tiene un miembro y tiene que tener 5 según la ley o mínimo 3 para funcionar y solamente hay una magistrada en San Cristóbal se pensionaron 2 jueces y esa corte está funcionando con 3 jueces pero lo peor no es eso lo peor es que la ley 821 establece que los presidentes de corte corte penar corte de tierra corte de niño niña adolescente corte civil cada uno tiene su presidente de corte entonces el magistrado Luis Henry Molina Peña para unificar el poder elige designar coordinadores eliminando el poder que tienen los otros presidentes de corte pero no voy a entrar ahí porque la pregunta es directa el escalafón está detenido hace dos años desde que llegó Luis Henry Molina Peña no hay un ascenso no se ha visto un ascenso que se haya hecho durante esta gestión de Luis Henry Molina Peña los jueces no tienen ya esperanza porque la esperanza es ascender o un traslado o un salarial magistrado aquí tuvimos a un miembro de la suprema hace poco recuerda que respondió a esa queja suya él dijo que no ha habido ascenso porque están trabajando en un reglamento para los ascensos que los ascensos de ahora en adelante no iban a ser por carabonita o por relaciones con los altos magistrados sino por un reglamento el cual no se ha terminado y por eso no han procedido con los con los los ascensos correspondientes usted tiene conocimiento de ese reglamento y si ya está listo está aprobado desde el 2018 nosotros participamos en la comisión del reglamento nosotros vimos lo que lo hicimos y a que se debe que no se ha aprobado el tema de evaluar a los jueces para que escalen en el 2018 se aprobó el nuevo reglamento de calafón judicial porque el presidente no tiene interés no tiene interés en que haya ascensos y los ascensos de nosotros solamente es hasta la corte de apelación porque de la corte de apelación hacia la suprema corte de justicia para ascender de la corte de apelación a la suprema corte de justicia ya le corresponde al consejo nacional de la magistratura no a nosotros a nosotros no corresponde hasta la corte de apelación nosotros somos el consejo del poder judicial de los jueces que se llaman barricada corte primera instancia y en la suprema corte de justicia solamente la parte administrativa pero jurisdiccional para ascender a la suprema corte de justicia es a través del consejo nacional de la magistratura magistrado hace una o dos semanas el consejo del poder judicial publicó un desplegado de prensa en varios de los periódicos seguramente supongo por los argumentos en el que usted también tuvo un voto disidente no lo aprobó en donde respondían a varios de los reclamos que ha hecho usted y que también hace el colegio de abogados que no sé si son exactamente los mismos pero se parecen bastante y entre ellos hablaban del tema del escalafón se habla un poco de que no se podía todavía poner en marcha los ascensos entre otras cosas porque las limitaciones de los tribunales físicamente parece el consejo del poder judicial ya ha respondido a varias preguntas a varios de los cuestionamientos que ustedes hacen entonces cuáles son en el fondo qué es lo que ustedes buscan con estos reclamos a cada uno de ellos el consejo les responde muchas gracias la viú mire que es lo que pasa es que todo cambió desde que Luis Jerry Molina Peña llegó al consejo del poder judicial allá los ascensos traslados eso era algo de rutina porque si por ejemplo una magistrada que tiene un embarazo de alto riesgo y está por ejemplo en Pedernal y está viajando desde la capital a Pedernal y solicita un traslado y hay una plaza donde ella la está solicitando solamente escribe un pequeño oficio eso lo valida la dirección general de carrera y el consejo lo conocía a veces hasta en dos o tres semanas y ese traslado salía porque se trata de una jueza que está embarazada con un embarazo de alto riesgo entonces la situación la situación que ha pasado que todo se detuvo no hay ascenso no hay traslado no hay aumento no hay de nada y nosotros como consejero estamos llamados a que las cosas fluyan de manera normal como estaban que los ascensos están ahí ahora el magistrado entiende que quizás en este país Luis Jerry Molina Peña con 300 400 jueces se puede resolver todo porque fuimos a Puerto Rico y en Puerto Rico con 400 jueces ellos resuelven todo pero República Dominicana no es Puerto Rico él dice que hay una campaña para desacreditarlo con estas denuncias no no hay ninguna campaña porque que que interés tengo yo que soy un juez de paz en hacerle daño a Luis Jerry Molina Peña y tengo desde el 10 de agosto del año 2003 que entré como algo así al Poder Judicial trabajando para el Poder Judicial trabajando para los jueces trabajando para los empleados representando adecuadamente asumiendo mi responsabilidad como consejero cuando veo que se comete un atropello en contra de cualquier empleado o cualquier juez porque mi voto disidente está ahí cuando se destituye a una jueza que yo entiendo que la prueba no está mi voto disidente está ahora cuando el juez cometió la falta y se comprobó ahí está mi decisión de destitución ellos lo saben todo el cargo de jueces coordinadores existe dentro de la carrera se hizo una una analogía extraña porque el coordinador existe para los juzgados de la instrucción exclusivamente pero en materia de coordinar en sí le correspondía a cada presidente de una corte por ejemplo en la corte penal de santo domingo coordinaba el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz en materia civil la magistrada Yadira de Moya y cada quien tiene su dependencia de la magistrada Cecilia en materia de tierra y laborales que sucede ahora es que hay un solo coordinador para la provincia entera y la ley 821 no establece eso un solo coordinador sino que cada quien coordine su área que dirija como presidente pero el coordinador solamente existía para los juzgados de instrucción en la ley cada presidente dirige su división porque por ejemplo que saben algunos jueces coordinadores de materia de tierra por ejemplo de inmobiliario algunos coordinadores que están ahí no saben prácticamente nada no conocen a los jueces que están en esa jurisdicción magistrado usted ha dicho que el consejo de la administratura son 5 miembros presididos por él ya yo me di cuenta porque Henry no lo convoca si hay 3 en contra él no va a convocar nunca o sea 3 son mayoría si pero hay reglamentaciones eso se supone que él parece ser que entiende que hay un bloqueo a su iniciativa en ese consejo de hecho es así él está en minoría en ese consejo no él está en mayoría porque recuerde que él baja con unos propuestos de la suprema corte de justicia que en este caso es la magistrada Nancy y Bersa Salcedo Fernández y él la propone y luego con cualquiera de nosotros él hace mayoría pero a mí ni siquiera me convocan por ejemplo para la comisión de pensión no me han convocado ni para esas reuniones fíjese que el día de la reunión solamente había 3 consejeros para esa reunión ellos debieron convocarme a mí y debió estar presente el magistrado Luis Helín Molina Peña pero como habían 3 ya ellos tienen su cuoro imagínense hay una realidad que los tribunales están funcionando con precariedad hay más de 100 vacantes de jueces ahora mismo por esa litis interna es que no tenemos lista interna porque a mí prácticamente nadie me ha hecho caso con esta denuncia Rosa es al presidente Luis Helín Molina Peña que le corresponde y a ellos en su mayoría apoyar la moción que yo tengo y la que tiene Radamés el consejero Radamés que somos dos del aumento salarial y de que se mueve el escalafón judicial pero como está funcionando la justicia los tribunales si faltan 100 jueces si faltan 100 jueces si que hay vacantes más de 100 jueces más de 100 jueces ya usted sabe con 50, 60, 100 expedientes yo conocía por ejemplo 32 medidas de coerción ahí en la charla de gol en instrucción diaria 32 medidas de coerción magistrado pero también imposible profundizar algo de lo que siempre ha reclamado el presidente en turno de la Suprema Corte de Justicia es la falta de recursos económicos y este año no es la excepción tampoco el mismo magistrado Luis Henry Molina ha hablado del tema de que no hay recursos suficientes entonces ¿qué alternativas tienen? y si se le puede procesar judicialmente como lo están solicitando ustedes al presidente de la Suprema Corte de Justicia por no nombrar nuevos jueces pese a la falta de recursos económicos mire fíjese bien la view es que si a usted le entregan 8 mil millones de pesos si usted se sabe administrar adecuadamente de ese dinero usted resuelve prácticamente todo lo del poder judicial lo que hay que tener ideas innovadoras por ejemplo por el correo electrónico se hacen muchísimas diligencias procesales yo estuve en Argentina y estuve en Perú y en Colombia y por el correo electrónico se reciben querella demanda todo se recibe por ahí por un correo oficial que cuesta un correo electrónico nada que los usuarios tengan internet y todo eso y le propusimos también a él que por ejemplo a los abogados que no tenían los mecanismos necesarios se les supliera de un dispositivo ya sea celular o computadora para que puedan acceder a la red de tecnología y puedan participar en todo lo que es el sistema de justicia pero si usted se administra con 8 mil millones de pesos ese dinero le da a la view uno de los reclamos que ha mantenido durante todos estos meses el colegio de abogados no sé si usted también lo suscribe son las audiencias virtuales ellos insisten en que los tribunales ya deben de estar abiertos para los juicios presenciales en todo el país y ha sido un reclamo permanente de los abogados si si pero es que el que se ponga la virtualidad no hay que desmontar la presencialidad la view porque en todos los países está funcionando mixto el sistema se llama mixto yo lo dije allá en el consejo porque yo soy que tengo la especialidad en virtualidad mixto tanto presencial como virtual usted me lo lleva presencial yo lo escaneo y lo subo al sistema lo que usted me lleva físico los papeles lo quiere virtual me lo escribe en un correo me lo manda en un correo o me lo deposita en una memoria USB no hay que desmontar uno del otro y si usted quiere pasarse de virtual a presencial se pasa y de presencial a virtual también se pasa es que no hay que desmontar uno para para tomar el otro magistrado brevemente dos o tres preguntas de las que nos escriben nuestros televidentes a través de YouTube Ana Corporan pregunta ¿qué es el quinteto dentro de la corte? ¿de la suprema? es no dentro de la corte no del poder judicial son cinco personas que han estado vuelvo y repito desde muchos de ellos desde la escuela nacional de la judicatura el CIRD el CIRD eso es el centro de exportaciones que era el incumbente del gobierno pasado luego estaba en Indotel y también estaban esa misma persona que son cinco personas Moisés Jaque el del Tabario Villamán Ángel Brito Roberto Garay yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones son cinco personas que trabajan exclusivamente para el presidente de la suprema corte de justicia magistrado muchas de las demandas y las quejas que yo he visto tanto del presidente de abogado como la que usted ha dicho el magistrado Luis Henry Molina en su discurso de principio de enero yo sentí que respondió a muchas de ellas ¿qué opinión le merece todo lo que él dijo ahí? porque parece que fue todo un discurso para responder todas las críticas sí usted sabe que en materia de discurso de letras usted puede expresar todos sus sentimientos todas sus ideas pero cuando usted va a un tribunal de la república hoy en día por ejemplo vamos a suponer que usted vaya al jugador de paz del cercado o de de hondo valle o de boechío en san juan de la maguana y usted ve una casita de madera cayéndose alquilada usted se da cuenta cómo anda el servicio judicial y que no tenemos por ejemplo internet en ese lugar o que muchos tribunales que muchas mujeres van a pedir la pensión alimenticia en los jugados de paz están cerrados y eso es lo que ha dado el gran problema con los abogados que los abogados realmente están muchos de ellos en esos campitos pequeños están no están ejerciendo ese es su trabajo eso es lo que ellos hacen ¿pero qué le pareció el discurso del magistrado? ¿qué le pareció el discurso del magistrado? el día del poder judicial es que no se no se no se no coincide con la verdad la realidad del poder judicial ¿lo que él dijo? o sea no coincide el discurso completo del magistrado Luis Jerez Molina Peña no coincide con lo que nosotros tenemos presencialmente porque muchos de los tribunales están quejados y los abogados ustedes ven toda la protesta de los abogados y para el magistrado Luis Jerez Molina Peña todo está abierto en popa y todo está divinamente funcionando cuando todos sabemos que no es así porque los abogados están reclamando y yo he hecho una denuncia formal responsable por escrita depositado en los órganos correspondientes en la Procuraduría General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura y ante la Cámara de Diputados que nos recibió el licenciado Alfredo Pacheco bueno gracias al consejero del Poder Judicial Leonardo Recio Tineo por estar con nosotros en la entrevista central del despertador de este martes gracias magistrado muchas gracias a ustedes Rosa La View y René Fortunato y gracias por la oportunidad de expresar mi denuncia y las documentaciones que tenemos ya las estamos depositando en los órganos correspondientes para los fines de lugar ¿Para cuándo ya el proceso va a ser oficial? Eso ya le corresponde a los organismos que están apoderados la Procuraduría General de la República la doctora Miriam Germán el Consejo Nacional de la Magistratura a través de su presidente Luis Abinadel Corona y el señor Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados ellos tendrán la voz cantante porque lo que hemos hecho es una denuncia formal Gracias por estar con nosotros momento de una pausa ya regresamos con la segunda hora del programa Más adelante conoceremos el emprendimiento de una joven